Se trató de una fiesta costumbrista de las diferentes nacionalidades que estudian en el Liceo Rodomiro Tomich, una iniciativa generada en el Mes de la Solidaridad, que mostró bailes, comidas típicas y la multiculturalidad que esta casa de estudio tiene desde hace años en esta zona. Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Argentina, Ecuador, son solo algunos de los países que participaron de esta iniciativa que celebra el Día del Hermano Migrante en el Mes de la Solidaridad. Pues la verdad yo digo que es bastante muy bien, podemos ver la variedad de cultura, sus platos típicos y la diversidad de la cultura de los diferentes países. He conocido a un país muy maravilloso que me trajo recuerdos de infancia porque realmente no hay mucha igualdad entre ambos países, Brasil y Chile, pero me gusta mucho porque nunca he conocido tantas personas muy diferentes. Sí, muy buenas, muy buenas, sí, por lo menos con el curso pues que nos ha tocado ahorita, nos hemos llevado muy bien y todo eso, a pesar pues de algunos condoros pues que se mandan, pero igual sí, ha estado bien y todo hasta ahora y la actividad que tenemos ahorita el Día del Inmigrante. Bueno, creo que sí han sido buenos conmigo y con todos los venezolanos que hemos emigrado. Me gustan las personas, que hay mucha diversidad y que no me siento tan distinto y así. Al yo llegar acá igual conocí lo que, la comida y varias cosas y está muy bueno. Aunque a veces los colombianos como son muy, como les explico, no sé, muy exaltados, algunos lo toman a mal, pero su forma de ser es así. Bueno, porque así igual cada uno aprende cultura de países ajenos, aprendes culturas de ellos, ya sea dialectos de ellos o míos, o igual algunos aprenden el guaraní. Bueno, porque estamos integrando a las personas que son de otra cultura. Igual es bueno, además que aprendemos la otra cultura del otro lugar igual, entonces igual de por sí les sirve a todos, es bonito igual. Una iniciativa que contó con la participación de diferentes autoridades en torno a la educación. Bueno, estamos celebrando el mes de la solidaridad, el compañero inmigrante, donde nosotros como corporación tenemos el agrado de recibir a estos alumnos inmigrantes de otros países y poder ver en ellos y explotar en ellos las habilidades, el desempeño que se va dando poco a poco y también enfocarnos también a lo importante que es la parte de educación para que se pueda nivelar con nuestro Ministerio de Educación como lo exige. La mejor impresión que nos llevamos porque ha sido un acto real, un compromiso real de conjugar la integración. Nuestros niños, que ya son nuestros, son nuestros estudiantes, vivieron de lejos, de diferentes realidades, de diferentes expectativas. Y es muy hermoso ver de que ellos piensan y sienten que se están integrando. Y es nuestro deber día a día, con este tipo de acciones concretas, demostrar que esa integración existe, que hay globalización. Un establecimiento que logra unar los criterios y objetivos plasmados en torno a la integración y el concepto de educación multicultural que aúne diferentes raíces de sus alumnos, pero que además se genera un respeto entre ellos. Feliz, yo creo que ha sido un reconocimiento a todo lo que hemos hecho durante este tiempo con los alumnos migrantes en nuestro liceo. Porque ellos nos han posibilitado, dado la oportunidad, de llegar al liceo adelante, con su cultura, con sus presentaciones, la parte artística, la parte deportiva, la parte comunicacional. Entonces, digamos, esto es como un reconocimiento que nos hace la alcaldía, lo hace la corporación mismo, y nosotros mismos, como liceo, mostrar de lo que somos capaces y cómo hemos recibido al alumno migrante. Acciones que buscan dar un aliciente en la relación, el respeto, las diferencias, pero que además apoya para que estas alumnas y alumnos del RT jamás olviden las raíces de donde vinieron. ¡Gracias!